Se acabaron 16 años de espera para más de mil familias que recibieron la legalización del barrio 22 de marzo en la Comuna 3. Con ello abrimos la puerta para inversiones que sin duda les cambian la vida y le devuelven la dignidad a muchos barranqueños. Más de mil familias hoy reciben la legalización de su barrio. Gas, vías, dignidad a tantas familias que lo han esperado por tanto tiempo. Felicito a toda la comunidad. Es una alegría porque imagínense, ya tenemos nosotros que 16 años, se cumplió el barrio y yo por lo menos tengo 11 años de estar viviendo acá. Lo que viene es, mejor dicho, grande, porque primero el gas, el agua. Ahora estos hogares tendrán gas natural, vías en buen estado, cumplirán el sueño de tener los títulos de propiedad de sus viviendas que tanto han anhelado, parques, servicios públicos y mucho más. Sueño verlo pavimentado, con agantarilla, con servicio de gas, que hoy en día la pipeta vale 70 mil y es muy difícil para muchas familias poder acceder a comprarlas. Entonces con esto nos vamos a beneficiar porque vamos a tener los servicios básicos que tiene la comunidad. Y agradecida con esta administración porque en el marco de la celebración de los 100 años, nos da el regalo más grande que podemos tener, el inicio de un mejoramiento de vida. El centenario se celebra con obras para la gente, la alcaldía distrital le cumplió al barrio 22 de marzo y así lo hará con nueve asentamientos de Barranca Bermeja.